Pedro Sánchez, Susana Díaz, Pachi López. Cada uno de ellos representa los diferentes perfiles de los votantes socialistas. Pero serán los 180.000 militantes del partido los que decidan quién será el próximo secretario general. Y por eso hemos querido preguntarnos cuáles son los puntos a favor y en contra que les pueden perjudicar en estas primarias. María Matos, buenas noches. Buenas noches María. Pues vamos a ver cuáles son esos puntos más fuertes y más débiles de esos tres candidatos. Empezamos por Pedro Sánchez. Además de ser el favorito de los votantes socialistas, también le beneficia la imagen de nueva izquierda que ha adoptado. Imagen que trae consigo un tirón electoral muy importante. Otros puntos fuertes son el vínculo existente con los socialistas catalanes que ya ha ganado unas primarias del partido. Pero vamos a ver ahora las principales flaquezas que el que ya fue en su día secretario general del partido. Sánchez es percibido por muchos como el candidato del rencor. Ha perdido además dos elecciones frente al Partido Popular y cuenta con los peores resultados de la historia socialista. Además su cercanía al partido de Pablo Iglesias no gusta en absoluta. En absoluto. Pasamos al siguiente candidato o candidata Susana Díaz. ¿Qué tiene a favor? Pues que cuenta con el apoyo de algunos líderes socialistas. Es la opción más conservadora y también la menos amenazadora para la estabilidad de España. Además si esta perdiera pondría al PSOE a los pies de Podemos. Y en contra que tiene en contra pues la victoria de Susana Díaz garantiza la continuidad de Rajoy. No es la candidata más querida por los votantes de Podemos y por las encuestas. También se le complicaría al gestionar el cargo de secretaria general con el de presidenta de Andalucía. Y por último Pachi López representa la propuesta del equilibrio y la continuidad del partido. De ahí que sea previsible. Algo que permitiría prepararse para las elecciones de 2020. Y es el punto medio entre Susana Díaz y Sánchez. Pero ¿cuáles son esos puntos en contra que tiene el Vasco? Pues para empezar que muchos socialistas tienen la visión de que Pachi López es un candidato de relleno para evitar la victoria de Sánchez. A la par que nadie lo considera como un candidato ganador. Gracias María.